¿Qué tal amigos de Youtube? En este vídeo te vamos a dejar el link para que te descargues el manual de reparación del Ford Escort. Este manual aplica para los modelos 97 al 2000. Como siempre este manual no tiene precio y es completamente gratis. Recuerda que el link lo encuentras en la descripción del vídeo. No olvides comentar, dejar un like o suscribirte. Recuerda este es tu canal. Gracias. 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 Gracias.